. América del Valle, bienvenida. Nos da mucho gusto que estés en Cinco Ordenadas. Gracias, Víctor. No, de verdad. Y digo, bienvenida a Rompeviento. Eres alguien con una trayectoria de lucha, que yo digo de película, tú dices que a veces de terror. Pero que en estos momentos en los que estamos intentando reconstruir los horizontes de transformación, pues nos sirve mucho tu bagaje y escuchar tu voz. La idea de que vinieras a Cinco Ordenadas fue una idea desde el inicio del programa, en función de eso, de tu trayectoria. Pero resulta que ahora el tema de Atenco y el tema del aeropuerto está otra vez en la mesa, está otra vez en el escenario. Cuéntanos dónde está el conflicto actualmente. Sí, y que al final lo que pasa en tu pueblo, lo que pasa en tu país, tiene que ver con la vida de uno. Bueno, en Atenco, ahora a 17 años en esta nueva situación política que tenemos a nivel nacional, con un nuevo gobierno, con muchas expectativas, muchas esperanzas, esperanzas que habría que cuidar, que habría que fortalecer y habría que estar constantemente alimentando. En ese contexto, nosotros, después de una lucha ardua de 17 años contra la construcción del aeropuerto, vimos una posibilidad para seguir, digamos, en esa misma lucha, pero también vimos la posibilidad de, después de mucho tiempo, de debilitar el propio despojo, el propio proyecto aeroportuario, que no sólo es el proyecto en sí de un polígono donde al interior existen unas pistas y todo lo que eso implica sobre un lago, que es el lago de Texcoco, sino toda una megalópolis que se fragua y que todavía está ahí en proceso porque se especuló durante todos estos años, se especuló con la tierra, con el territorio de los distintos municipios alrededor de esta mega obra, una obra de corrupción, además de despojo, de agravio contra nuestras comunidades. Y en este contexto, donde viene, después de, venimos de varias décadas, de intermitente, de interminable represión, de una escalada represiva contra el movimiento social, Atenco ve una posibilidad que tuvimos que aprovechar, que fue tomarle la palabra a Obrador, en cuanto él era candidato a la presidencia de 2018, que fue el único candidato que dijo que el aeropuerto no se tendría que construir. Y ahora ya como presidente electo, como presidente de este país, nosotros en una consulta que él convoca del 25 al 28 de octubre, nos vimos obligados a participar de algún modo porque habíamos venido diciendo que de todas las formas habidas y por haber, era importante la participación de nuestros pueblos, pero también en este caso involucrar al pueblo mexicano, involucrar a la opinión pública, para ganar y construir una corriente de opinión, dado que los empresarios durante 17 años trabajaron, estuvieron trabajando una campaña incesante por el aeropuerto. Mientras nosotros, como pueblos, acudiendo a nuestros escasos recursos, pues no teníamos muchas opciones y además reprimidos, además avasallados, tuvimos, había que echar mano de todo en este contexto y es así como participamos en esta consulta que se lleva a cabo del 25 al 28 de octubre a nivel nacional y que de algún modo se ratifica. Vemos en esta consulta dos cosas. Por un lado, logramos depositar junto con muchas manos, muchos, muchos esfuerzos, la posición de la vida vale más que todo el dinero, que toda la corrupción, toda esa mega obra, que además una obra donde se iban a beneficiar los mismos de siempre, unos cuantos. Y por otro lado, también logramos colocar la posición de que finalmente el nuevo gobierno se estaba enfrentando a intereses poderosísimos y el aeropuerto era una prueba de fuego. Y en ese sentido, la interrogante siempre estuvo, y sigue en el aire, por supuesto, pero para el caso del aeropuerto, el tema del aeropuerto en Texcoco fue, ¿para quién va a gobernar? ¿Para los mismos de siempre? ¿O bien para los pueblos que hemos clamado durante décadas justicia contra esos, por todo el agravio que hemos sufrido, por todo el despojo? Yo no solo en el caso de Atenco, hablo a nivel nacional con todos estos megaproyectos que nos dejan sexenios atrás, que nos deja el PAN, el PRI y toda esta mafia que se apoderó y que mercantilizó a nuestro país. Entiendo que no ha dejado de haber algunos conflictos por el tema del agua, ¿no? Con agua, pues. Sigue, hay una, hay muchas problemáticas que desataron, se desataron durante estos 17 años. Y te puedo decir que al interior de nuestras comunidades existe, persiste un agravio. Es decir, no, la consulta fue muy importante, es un paso importante políticamente hablando, pero necesitamos entrarle ya a un proceso de resarcimiento a los daños, no solo a los daños ambientales, ecológicos, algunos irreversibles, por cierto. Pero también es importante entrarle mucho al asunto de replantearnos en el tejido social que nos rompieron, que nos rompió el propio proceso de despojo y que no solamente implicó la compra ilegal de tierras, el despojo ilegal de nuestro territorio, sino una serie de corrupción para nuestra gente, la compra de voluntades, la ruptura del tejido social, la desconfianza, el divisionismo que nos sembró el PRI, sobre todo. Como estrategia de confrontación. Así es. Entonces hay mucho trabajo todavía. En este caso con el Frente de Pueblos en defensa de la tierra. Sí, con los pueblos que hemos defendido la tierra. Ahora, todo lo que hablas en función del resarcimiento, me imagino que tiene que ser tomado en cuenta para lo que se haga después en esos terrenos, digamos, una vez que se concrete, se confirme que no se construirá el aeropuerto ahí, que parece que esa es la ruta, pues, con todas estas confusiones de la compra de bonos, en fin. Pero una vez que se confirme que el aeropuerto no se construye ahí, hay que pensar qué va a pasar después en esos terrenos. Y me imagino que ahí hay que incorporar muchos de los elementos de resarcimiento que mencionas. Sí, yo creo que ese también es otro desafío, porque durante todo este tiempo hemos permanecido, porque no ha habido, o sea, las circunstancias en las que se colocan los pueblos cuando están defendiendo su territorio con la vida misma, no te dan necesariamente el tiempo ni las condiciones para que puedas desarrollar y desenvolver proyectos alternativos que le pongan también un alto a este despojo. Y es así a donde estamos ahora. O sea, nosotros ahora estamos colocados en una situación a donde se da un paso, pero hace falta construir toda la parte alternativa. No queremos aeropuerto, pero es que sí queremos. Y creo que los pueblos tienen la capacidad, definitivamente tienen la capacidad, tienen la visión, tienen la sabiduría para implementar y para proponer y para poner sobre la mesa el destino que avizoran, pues, eso que quisieran, sueñan en este territorio. Pero también es un proceso que toma tiempo, que toma confianza así hacia adentro, entre pueblos, incluso entre el propio territorio, porque no solo estamos hablando de Atenco. Atenco es un municipio, uno de los más pequeños del Estado de México, pero estamos hablando de cerca de 40 municipios que tienen que ver con toda la cuenca del Valle de México y que, digamos, a lo inmediato, con los que nosotros tenemos más contactos, son nueve, cerca de nueve municipios, Acolman, Teotihuacan, Chalco, Ixtapaluca, Amecameca, Tepetlaustoc, Texcoco, por supuesto, en fin, Chimalhuacán, todos estos municipios que nos hemos y tenemos un reto tremendo, muy grande, de sentarnos a construir el que sí queremos. Y quizás de poner la voz de los pueblos en el centro del debate, porque tengo la impresión de que la postura desde el gobierno electo y ahora el gobierno en funciones, ha sido contra la corrupción y contra el dispendio. Y luego se logró un impacto muy importante con la campaña de Yo Prefiero el Lago, que yo tengo la impresión de que, aunque fue muy importante, no logra poner en el centro la voz de los pueblos, sino más bien la voz, pues, tal cual, del impacto ambiental, que sería muy grave y irreversible en muchos sentidos, como dices. Pero quizás hace falta, o te pregunto, ¿puedes poner en el centro la voz de los pueblos como a largo plazo? ¿Qué queremos como modelo de pueblos? ¿Cómo queremos reconstruir el tejido social? Sí, definitivamente. Y también hay que identificar la campaña de Yo Prefiero el Lago se da en una cuestión de semanas, dos meses, que fue, pues, afortunadamente hubo muchas manos y afortunadamente la opinión pública, el pueblo de México lo retoma muy bien. Pero, por supuesto, o sea, en medio de todo esto viene la batalla o sigue una batalla en el sentido de que los pueblos, primero, se tendrán que asumir como actores centrales en todo este conflicto y también, por parte del nuevo gobierno, tendrá que tener la capacidad y la sensibilidad para reconocer a los propios pueblos como actores en toda esta problemática que donde han sido los despojados, han sido los que han invertido en muertos, en violaciones, en tortura sexual, en cárcel, en represión. Y son estos los que dicen no al aeropuerto, pero también son estos los que tendrán que asumir en esa figura como actor central, actor social, actor político, de definir el país o, en este caso, el pueblo, las comunidades, la cuenca, que sí se quiere. Y es una tarea, me parece, que de ambos lados, tanto de los pueblos, pero también, bueno, pues, sí, claro, esperaríamos ese reconocimiento de parte del nuevo gobierno, sobre todo cuando trae una reivindicación hacia los pueblos originarios, hacia no repetir lo que hicieron gobiernos anteriores, y que, bueno, pues, esperaríamos eso. Sin embargo, los pueblos también tenemos, yo creo que es tarea y reto fundamental, sobre todo de los pueblos, colocarse en el centro. Y pensando, pues, que haces la próxima batalla, yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú en términos personales para esa batalla? Porque, claro, estamos hablando de hace 17 años, o 15, bueno, 17 años, efectivamente. Por así decirlo, la batalla, digamos, por la defensa de la tierra. Del 2001, ¿no? Desde el 2001. La primera propuesta del aeropuerto. Pues. Porque de ahí, perdón, de ahí para acá has pasado de todo. De todo. De todo. Nos cambió la vida. Exacto. Pero además, tu historia en particular, yo digo que no hay que espectaculizarla, pero sí dar cuenta de que ha sido tremenda. Pues, estuviste escondida. Tu papá estuvo preso. Hubo que dar allí una batalla muy importante. Y luego, además, bueno, todo lo que se implica en términos familiares, lo que implica en términos de crecimiento personal, lo que implica en términos del pueblo, de Atenco, pues, del frente. Pero yo tengo la impresión de que, si lo vemos ahora, la lucha Atenco y la lucha del frente del pueblo, si tú luchas y la de tu mamá y la de tu papá, está muy arraigada, pues, en la conciencia de las luchas populares en México. Lo cual también implica un peso ahí, una carga. ¿Cómo te sientes tú con todo eso, pues, en términos personales? ¿Y cómo te sientes para dar esa próxima batalla, pues? Pues, mira, en esta situación, en esta nueva situación, y decimos nosotros estamos pasando a otra etapa, afortunadamente, que no viene nada fácil. O sea, venimos justo de momentos de todo. Por un lado, la represión, ese mayo rojo de 2006, que es ya una herida con la que vamos a tener que aprender a vivir toda la vida. no para estarnos dando azotes, pero sí es reconocer que eso vivimos, que eso pasó y que eso no tendría que volver a ocurrir. Y también con todas las lecciones, aún con todo el dolor que se pueda tener y se pueda recordar, con todas las lecciones que nos dio, porque nos acercó a la gente más congruente, a la gente más valiente, a la gente más linda, y a la gente, a esos seres humanos con los que sabes que vas a contar ya siempre y con los que estás hermanados. Sin embargo, sí, por supuesto, somos seres humanos. El compromiso que ahora sentimos no es menor, yo creo que es todavía mayúsculo, y eso también pesa. La responsabilidad que tenemos es grande, sin embargo, yo personalmente, constantemente, hago un ejercicio con mis compañeros con los que me rodeo, de una, no caer en una expectativa de que nosotros somos, que no nos duele nada o que no podemos equivocarnos. O sea, yo reivindico el derecho a equivocarnos, reivindico el derecho a, incluso a decir, momento, necesito poner un alto, una pausa. Lo cierto es que la vida y las situaciones, de pronto, como activista, tenemos un chip que a veces no nos dejamos, no nos damos ese permiso. Pero, por supuesto, reivindico el derecho a decir, por hoy, no quiero saber nada y quiero irme al cine a comer un helado, a probar un helado y ya está, nada más. ¿No? Este, pero, por otro lado, hay algo con lo que ya, ya, ya uno, no sé, ya vives y no puedes escapar a eso. Yo ya, es imposible que escape al debate, escape a la situación, a ver a mi país y creo que al paso del tiempo le he ido tomando sabor a eso. Ya no es, vamos cambiando, van cambiando, no nuestros principios, pero sí también los temperamentos. Y antes era, yo me reconozco, era como más, no sé, era más apasionada quizá, hoy lo sigo siendo, sin embargo, también, también me doy ese chance de respirar un momento y de pensar las cosas dos, tres veces y puedo seguir explotando igual. pero ya creo que el sabor de asumir la lucha también va cambiando y hoy creo que no podemos dejar de luchar definitivamente, pero también habrá que agregarle a esta convicción de creer que luchar es justo y que luchar sirve. También hay que agregarle el sentido de no renunciar a nuestros sueños personales. Y eso cuesta, cuesta todo un proceso, pero, pero se siente lindo porque, porque vas entendiendo que también parte del ser congruente es también parte de no renunciar a lo que antes de que te cambiara la vida también tenía unos sueños. Este, y yo no quiero renunciar a eso y entonces hoy un poco, me la tomo un poco más ligera aunque la bronca sigue. Aunque no se viene fácil, No se, no se viene nada sencillo. Creo que ya nos diste muchas claves, pero casi para terminar te preguntaría en función de todo este bagaje, en función de esta reflexión, ¿dónde podrías el acento en términos de tu horizonte de transformación social? también pensando que, que tú y todo el Frente de Pueblos y tu familia han invertido mucho en la solidaridad con un montón de causas, pues, y yo digo que eso es lo que hace que Atenco esté tan, tan, tan arraigado, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que Atenco se construye y se gana y porque construye esa solidaridad, construye estos principios y lazos que nos hermanan como seres humanos con causas justas, con causas que nos indignan, que nos duelen, pero en las que también podemos ver que podemos incidir en la transformación de revertir incluso situaciones complicadas que nos, que hemos pasado y que este país tiene como muchos pendientes en ese sentido y una cosa que me queda claro es que no podemos renunciar a la lucha aún cuando estamos en una situación en un ring distinto políticamente hablando, no podemos renunciar a ser críticos, no podemos renunciar a reivindicar el movimiento social como un medio de transformación, como un medio de un agente de movilizarnos, de formarnos, de transformarnos y en ese sentido Atenco y todos los que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ya traemos algo, ya no podemos renunciar a eso, podemos ir transformarnos, podemos ir cambiando, pero entendimos un principio que es el de sirve luchar si sirve y vale la pena luchar, es necesario luchar en este país, en este mundo y por este mundo, vale la pena y pues nada, nada más que uno no es solo uno, uno es junto con todos, no es posible, o sea, yo no soy, yo sí, no cuento y no me cuento con mi madre, con mi padre, con mis compañeros y con mucha gente que tal vez ni siquiera vive en este país y que bueno, ni se diga con la gente de nuestro propio país. Muchas gracias América, nos vamos pero creo que nos dejas un montón de elementos que son muy estimulantes pues para seguirle, hay que seguirle. No hay de otra, hay que agarrarnos de todo lo que nos impulse y nos motive a continuar. Muchas gracias.